La noticia de la consolidación del amor entre Kerem y Ande ha causado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento turco. La pareja, que ha sido centro de atención desde que comenzaron a trabajar juntos en una exitosa serie de televisión, ha logrado conquistar los corazones de millones de fans a nivel mundial. Los rumores de una posible ruptura entre Kerem y Ande habían inundado las redes sociales en los últimos días, generando preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, la declaración pública de amor de Kerem ha despejado todas las dudas y ha confirmado que la relación entre ellos sigue más firme que nunca. La imagen romántica compartida por Kerem en sus redes sociales, acompañada de unas emotivas palabras, ha sido recibida con alegría y entusiasmo por parte de los fans. Muchos han expresado su felicidad al ver que la pareja sigue unida y que su amor se mantiene inquebrantable a pesar de los rumores y especulaciones. La historia de amor entre Kerem y Ande ha sido una de las más seguidas y celebradas en el mundo del entretenimiento turco. Su química en pantalla traspasa la pantalla y su complicidad fuera de ella ha demostrado que su relación va más allá de la ficción. Los fans han sido testigos de su crecimiento como pareja y han compartido cada momento especial a lo largo de su relación. Kerem y Ande se han convertido en una de las parejas más populares y queridas del momento. Su carisma, belleza y talento han cautivado a una audiencia cada vez más amplia, que sigue con atención cada paso que dan en su vida personal y profesional. Su historia de amor ha sido comparada con la de grandes parejas de la industria del entretenimiento, lo que demuestra el impacto que han tenido en el público. Desde Revista Turca, queremos enviar nuestros mejores deseos a Kerem y Ande en esta nueva etapa de su relación. Esperamos seguir viendo momentos mágicos de esta pareja y que su amor continúe creciendo y fortaleciéndose con el tiempo. La noticia de su reconciliación ha sido recibida con gran alegría por parte de todos sus seguidores, quienes celebran que sigan juntos y felices. La consolidación del amor entre Kerem y Ande también ha generado un aumento en la popularidad de la pareja. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y felicitaciones, demostrando el cariño y la admiración que despiertan en sus fans. Los seguidores de la pareja han demostrado una vez más su lealtad y su apoyo incondicional, celebrando cada logro y cada momento especial que comparten. La historia de amor entre Kerem y Ande se ha convertido en un referente para muchas personas, que encuentran en ellos un ejemplo de amor verdadero y duradero. Su relación ha sido puesta a prueba en más de una ocasión, pero han sabido superar los obstáculos y salir más fortalecidos de cada situación. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero todo lo puede y que juntos pueden enfrentar cualquier desafío que se les presente. En conclusión, la noticia de la declaración de amor de Kerem hacia Ande confirma que su relación sigue más viva y fuerte que nunca. La pareja ha logrado superar los rumores de ruptura y ha demostrado que su amor es real y sincero. Desde Revista Turca, seguimos de cerca cada paso de esta pareja y les deseamos todo lo mejor en su camino juntos. Esperamos seguir viendo momentos mágicos de Kerem y Ande en el futuro. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal de Revista Turca para más noticias exclusivas sobre tus celebridades favoritas. Gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima noticia.